La clase política tradicional, después de las movilizaciones, debido a la gran crisis que hay, política social, económica, de seguridad, ha modificado en el Congreso la ley de garantías. Y eso lo que significa es que, vía contratación pública, mucha plata de los impuestos de los colombianos se van a meter en campañas políticas para evitar que los congresistas tradicionales, corruptos, pierdan la curul. Como ustedes saben, el partido de la U está a punto de desaparecer, va a sacar cuatro o cinco senadores, cambio radical, va a bajar muchas curules, va a bajar muchas curules el Partido Liberal. Muchos de esos partidos van a bajar curules y entonces, ante el desespero, modificaron la ley de garantías. La ley de garantías no es la gran panacea, no es lo último, pero servía para, digámoslo así, hacer más difícil la contratación y la utilización de recursos públicos en campañas. Ahora lo que vamos a ver es que le van a entregar mucha plata a alcaldes y gobernadores, seguramente para que hagan vías terciarias, es decir, las vías que comunican la zona rural con la cabecera municipal. Y le echan algo de recebo, etcétera, se roban otro montón de plata para llevarlo eso a campañas políticas. Esto es inconstitucional. Esto todo el mundo sabe, además, que es inconstitucional. ¿Cuál es el lío? Que la Corte Constitucional es posible que se pronuncie en varios meses y, mientras tanto, esta ley va a estar vigente. Hoy en día, la guardiana de la democracia es la Corte Constitucional y pareciera que el gobierno Duque y su coalición de gobierno lo único que están haciendo es demoliendo la Constitución colombiana. Esto, la ley de garantías, era como crónica de una muerte anunciada y solo demuestra el desespero de la clase política tradicional y corrupta de perder el poder el próximo año.